¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Usted es que no me cabe más. Lo ha matado con ballesta, bro. ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos tú! Ten cuidado, ¿eh? ¡Claro, no! Muchos pames de bala, ¿no? ¡Sí! ¡Aquí, aquí, eh! ¡Aquí, aquí, eh! ¡Dios, cómo se matan, bro! Hay uno pega en la piedra, eh, que no se le ve. Hay uno pega en la piedra que no se le ve. Hay uno pega en la piedra que no se le ve. Vale, me da mocha. No lo veo. No, no, no se le ve. No lo veo, bro. No lo veo. Me da una. Mucha, 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 mucha. Yo también, yo también le da mocha. Mucha hit, buena. Tiene que estar todo lleno de cuerpos, eh. No me jodas que no tiene linterna, ¿vale? Looteado. Se ha cargado un montón, eh. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás, bro? ¡Delante! Quédose para la casa. Lleva una. ¿Le he dado una? No le he dado. Se mete. Este se va a comer día sacha, el loco. Se mete, ¿no? Se ha metido. Puerta abierta, por cierto. Le he dado una. La verdad es que yo me he esperado que haga un baileo también eso, eh. Es que se estaba estrellando ahí como... Muy exagerado. Muy raro, sí. Pero nada, simplemente eran bots. Me han pegado un flechazo fuego. Me he matao. Uff. ¿La han matado? Sí. El puto estaba farmeado. Estaba pillando del oso. Dios, he fallado todo, tío. Es que me ha dejado 30 de vida con una flecha ígnea, bro. Sí, sí. Bueno. He puesto el antigrifeo este, pero hasta que no se caiga esto no lo voy a poder exponer. Pero bueno, pero está puesto, por lo menos, ¿sabes? Bueno. Se viene tanta de picado. Vale. Joder. No nos han jodido. Esto se ha caído ya. Puedo unir este TC. Este ya puedo hacerlo. Eso casi se ha caído. Quizá lo tenga que picar un poco. Por lo menos aquel nos ha molestado. No han venido a poner un armario. Eso está guay, eh. Menudo punto retrasado. Ya decía yo que algo tenía que hacer. Ha petado el armario y ha puesto uno. Encima le ha dejado piedra, ¿no? Ya sabía yo que alguno tenía que hacer el vecino. Menudo, menudo bombardeo se va a comer hoy ese. Menudo bombardeo se va a comer ese. Mira, tenemos vecino ahí. En el techo. Esta casa es nueva, eh. Hay nuevos vecinos en la zona. Voy a terminar la base, gente. Me voy a concentrar en terminar la base. Después de terminarla me voy a hacer la tier... La tier 2. Que todavía estamos sin tier 2. Me voy a prender el semi. Me voy a sacar las tarjetas y nos vamos a ir de Petro. A ver si viene el Dillo Jete. Que me tiene abandonado. Esta base, como me de tiempo de hacerme Satchel, gente. Antes de que se conecten, la petamos, eh. Es un 3x3. Por puerta easy. ¿Dónde hemos visto el globet ese, gente? ¿Allí? Sé que hemos visto un globo. En la nieve. Sí, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Vamos a hacer de Willy Fox, loco. No me apetece pillar madera. Mira dónde está. Vamos a ir a ruinas en globo. Y voy a cambiar dos filas de piedra por madera. GG. Madre mía. Luego voy a por la tarjeta y un globo y todo, gente. Lo vamos a hacer hoy todo en globo. Este globo... Nos tiene que durar estos huipes. Ahora por bocachán que la me lo quitan. Piojoso este de mierda, tío. Pegándome flechazos. Rómpemelo. Vete a la mierda, hombre. Te vas a poner a campearme. Vete a la mierda, hombre. Me llevo un ceilo. Así que tampoco... Tampoco hay mucho para reciclar. Bueno, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Mira, con esto me da para la tierra. Me lo llevo, ¿eh? Claro, es el problema del globo. La dirección que se te va. Y le faltan chapas. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso que me he cagado? Petro en globo. Es que vamos a ir a la Petro en globo. Como auténticos profesionales. Me falta diujete. Para que me eche la culpa cuando lo maten. Pero bueno, a ver si viene ya. ¡Tira por ahí! Con la pesta que te echa la boca. ¡Tira! ¡Uy! ¡Qué pesado! Si me pongo aquí no puede subirse. Mi globo, mis normas. ¡Hala! ¡Vámonos! ¿Puedo deslizar en el tejado de mi casa? ¡Puedo! ¿Lo voy a hacer? No, porque no voy a poder entrar por la puerta. Me quitan la madera y me da algo, ¿eh? ¡Ay! He escuchado tiros. Hay mierda por todas las cazas, ¿eh? Pues esta mena... Para quemarla. Bueno, tier 2. Lo siento diujete. Pero molesta. Voy a ir a sacarme las tarjetas para empezar a hacer petros ya. A prendernos el semi y petros. Pues eso, con lo que me traiga de scrap, prendemos el semi y de una, petros. ¿Te vienes conmigo o te va a despertar todavía un poco? Que va, que va. Que va, que va. A la... Venga, pues me voy. Vamos, vamos. Mira que base más fresca para raíz de aquí, Pampo. Hostia, que base de mierda, loco. Si eso tiene dos plantas. Oh, oh. Pesado, tío. ¿Me ha salido? Sí, me ha salido, sí. Me cago. Me cago. Todo lo que te han dado hoy, Pampo. Mis colegas, que es negativo. Lo que sí que te voy a tener que volver a casa es... Porque en el aeródromo son dos fusibles. Y yo solo... Con dos personas se puede hacer. Pero solo... Necesitas dos fusibles sí o sí. Eh... Si el reciclo... Espérate, si el reciclo me da para el semi... Vale. Porro, la tarjeta verde. Vamos a pasar fuera de la marca antarillado. Si la veo con caja ahí... Tranquila, me paro. Si no, me voy. Mis cojones, mitad de toda la pista, ¿sabes? Venga, un fusible. ¡Brother! Tengo miedo. ¿Dónde estás? El aeródromo. ¡Uh! Dos fusibles. Madre mía, qué suerte, bro. ¡Uh! Mi colega no confía en mí. Los dos botopicos. Me han salido en el agua, bro. ¡¿Todo?! Si, jeje. Estoy en el grupo. ¡Uh! Y encima disparo. Vale. Aquí ni nadie. En este globo no hay nadie, pampo ¿Qué lleva encima? ¿Y eso? Me va a matar Estoy corriendo para ti Uno muerto Me mata con el otro con la PP5 ¿Queda uno? ¿Es grande la casa? No Van toti esos bro MP5 y pedo tu vuelta Pero que van toti esos de ropa Viven ahí en su casa Los tengo aquí Si viene rápido con un arma los pillamos Si vuelve allá Menuda mocha me ha pegado Estoy muerto Menuda mocha me ha pegado Más o menos por ahí viven Es que estamos lejos Si viven ahí Si 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 pero que estamos lejos De casa digo Pues voy a hacer mi instantáneamente Ocho sachel y venimos Si yo voy ya allí a campearlo Ampe ayúdale Bueno Cuanto se haga de día Al lío Vale 100% se ha aspirado Madre que se ha aspirado Está abierto Como se que queda eso abierto Me li haces vincan eh Pero es que está abierto Que se me hace fuera Y tiene muchos armarios Pero ningún antigriffeo Si no me equivoco Que va No se Tira un 12 sachel nomás Lo único que de que meten todos los sachel Le dará tiempo a moverlo todo Puertas si no me acabo Sachel tengo ahora mismo 11 Con eso podemos ir ya eh Y con una vincan que voy a hacer ahora mismo 12 Esa casa eh Si si Es arriba 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 la montaña A ti se te ha escuchado todo Ya Pero si me está viendo Le da dos eh Yo otra Otra Muerto Buena Me he matao Mira que arma lleva Mp5 a lo lejos eh ¿Va en la puerta? Le he dado una en la puerta Mp5 es tú Una militar creo eh Yo le he pegado a las haches del cirio Si Dime izquierda o derecha aquí Aquí está el armario Aquí Fegaron un tiro Mp5 Me he dado Eh Se mata Están todos los sacuditos Hay que romper el armario Está el azufre y todo L96 y todo eh Romper el armario ¿Cómo? ¿Con sachel? Tengo yo escopeta Tiro el sachel Salto que tiras sachel Tiro el sachel ¿Dónde está el de la mp5? Eh En 30 30, 50 Por ahí arriba Vetao Entro eh Puede ser que me abra eh Salto tío Te ha hecho un martillo eh Vale Porque tengo la col... Han puesto armario creo ¿Han puesto armario? Claro Joder Hay un L ahí Tienen por fuera Sale, sale Por la puerta principal Con el mp5 Ha salido Está fuera eh El mp5 Por la puerta principal Nos van a matar Sí No te lo puedo hacer Vale Me ha matado Levántame Levántame Estoy levantando Usea eh Vamos muerto Todo por las putas sachel Tiro Todo por las putas sachel Tiro Tiro en explotar Tiro Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo video Chau Chau